hola hijos míos como este es mi canal y yo hago con él lo que a mí se me pega la regalada gana hoy se me ocurrió hacer el tag del youtuber la verdad que nunca me he quedado sin ideas para hacer vídeos y esto es la verdad esto es la neta cada que subo un vídeo es porque ya aparecieron tres ideas nuevas para hacer otros vídeos en vez de que se me acaban las ideas se me acumulan y a veces ya no sé cuál vídeo hacer y ustedes dirán los que hacen tags en youtube es porque se quedaron sin ideas y hacen los tags para rellenar material o contenido en sus canales pero para comprobárselos que yo no me quedo sin ideas y que el tag que estoy haciendo no es porque me haya quedado sin ideas les voy a mostrar un pedazo de un telefonazo que pude haber puesto hoy pero que no lo puse porque no se me dio la regalada gana oiga oiga pero si están de la verga las pizzas o no señorita con todo el respeto sabe que es lo chistoso que ahorita que le dije que si están de la verga me dijo que si están ricas como que no sé como que usted conectó la verga con lo rico pero me gusta su manera de pensar así es que hijos míos que les quede bien claro mandrake nunca se quedan sin ideas nunca fui mucho de suscribirme a canales si algo me gustaba en youtube pues iba y lo buscaba pero creo que si algún día me llegué a suscribir a un canal uno de ellos fue y me atrevo a decir que fue el primero es el de miga giga se me hace muy ridículo esas personas que se suscriben a otros canales porque ellos se suscribieron de tu canal o porque te diste cuenta que ellos no están suscritos a tu canal o fue por una estupidez de esas yo siento que si te suscribes a un canal es porque te gusta no nada más porque esa persona se suscribió a tu canal eso se me hace muy tonto suscribirte a un canal para que ellos se suscriban al tuyo no es por eso es un cochinero en youtube pero bueno yo nunca lo he hecho si alguna vez mes suscrito a algunos canales ahí sigue mi suscripción y no creo que alguna vez me desuscriba de ninguna de ningún canal grabo todos los sábados por la tarde porque de lunes a viernes tengo mi trabajo regular no me da tiempo para nada los sábados solamente tengo tiempo en las tardes y los domingos lo uso para mí para recreación personal necesito mi tiempo necesito de hacer mis cosas necesito me hacer de encargarme de mis cosas personales entonces el domingo es así como que muy sagrado para dedicármelo a mí a mi casa a mis cosas personales el número de suscriptores me importó por muchos 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 años y creo que la mayoría de los youtubers aunque digan que no pues realmente sí sobre todo a los youtubers que ya son populares en youtube no porque de eso viven realmente no yo me preocupaba porque quería esa popularidad yo me preocupaba porque al principio obtuve ese reconocimiento entonces yo lo quería seguir teniendo aún cuando ni siquiera hacía vídeos no pero ahorita que regresé en el 2016 pues me di cuenta que no lo disfruta si estás checando ese número de suscriptores si subes y baja tus visitas y eso me hizo a mí el estar enfocado en el numerito de los videos me hizo a mí hacer un montón de estupideces que después voy a voy a hacer un video al respecto pero ya no yo no vivo de youtube y no necesito porque estresarme yo vivo bien a gusto y entre más disfrute hacer videos creo que el contenido va a ser mucho mejor entonces ahorita en este punto de mi vida en este punto de la vida del canal de fusión mandrake el número de suscriptores o el número de vistas ya no me quitan el sueño ya no me frustran no me enfocan tal vez en un futuro este me vuelva a interesar no pero ahorita no ahorita solo voy a disfrutar cada video que suba a youtube nunca he hecho amigos en youtube de hecho ni en la vida real he hecho amigos soy de los que soy muy exigente con la gente que escojo para amigos entonces no realmente no tengo amigos en youtube tengo conocidos contactos con los que he hecho colaborativos hace mucho pero en lo personal se me hace muy triste que la mayoría de los youtubers digan que sus únicos amigos vienen de youtube eso es una tristeza porque quiere decir que fuera de youtube no tienen una vida social no tienen una vida plena toda su vida se enfoca en una página en internet eso se me hace triste acabo de darme cuenta que el peor video en mi canal es uno que hizo Don Cuco irónicamente Don Cuco es muy seguido y a la gente le gusta mucho Don Cuco pero lo entiendo porque se llama como hacer rico y delicioso espagueti o algo así y el problema vino cuando la gente realmente quería hacer espagueti y caían en el video de Don Cuco que es una ridiculeza es una cochinada hasta daba asco y otro de los problemas con ese video que de hecho quiero aclarar ahorita es que usamos comida que ya estaba echada a perder entonces cuando Don Cuco empezó a hacer esa receta para hacer espagueti empezó a agarrar productos que realmente pues eran comida de verdad de a de veras ¿no? comida que pues de todas maneras iba a tirar la basura pero la gente no lo sabía la gente no lo sabe todavía entonces cuando tú ves ese video es una desperdicio de comida y es una pérdida de tiempo para la gente que realmente quería cocinar espagueti gracias Don Cuco no creo que sea el mejor video de mi canal pero si el que tiene más vistas y se llama bromas con doble sentido o algo así de todos modos todos estos videos que de los que esté hablando ahorita se los voy a dejar abajo en la descripción para que vayan y lo chequen pero este video más que ser el mejor de mi canal es el que tiene más visitas y de hecho es el que me ha estado dando suscriptores todos los días lo han visto más de 300 mil personas y el número sigue creciendo ¿por qué? no sé creo que hay mejores telefonazos que a mí en lo personal me han causado más gracia ¿no? pero ese llegó a crecer demasiado y sigue creciendo entonces por consecuencia voy a decir que ese es el mejor video de mi canal gente que me ha inspirado para hacer videos en youtube tengo que decir que Tom Green fue creo que el primero que me inspiró a hacer videos de hecho hacer videos antes de yo estar en youtube hacía videos con la cámara de mi mamá tratando de imitar las estupideces de Tom Green entonces ahí nació mi espinita por hacer videos por hacer comedia ya cuando entré a youtube uno de los que me inspiró a hacer bromas telefónicas fue alguien llamado bueno por lo menos su canal se llama Juanmi Forteza es un chavo español que de hecho dejó de hacer videos y sus videos siguen creciendo tienen cientos de miles de visitas también DashieXP es uno de los que me inspiró para hacer videos random ¿no? cualquier cosa que se me ocurriera él fue mi inspiración me encanta su comedia y yo creo que esos fueron los tres las tres personas que me inspiraron a empezar en esto de youtube no quiero empezar pleitos en youtube no quiero cizañas no me gusta eso de andarme peleando con otros youtubers pero si hay alguien que odio en youtube y nada más es una persona en youtube pero solamente les voy a dar pistas de quien es para que se den una idea se llama Falcone y su canal se llama Estudio Falcone y me cae de la ver... no tiene nada que ver con su contenido en youtube pero yo creo que con Yayo yo creo que con Yayo me llevaría bien y solamente por el hecho de que parece que es un chavo racional se ve que es un chavo que usa mucho su sentido común la lógica que es algo que me gusta de las personas cuando usan su cabeza y no nada más hablan por hablar yo creo que haría una buena una buena amistad o por lo menos tendríamos buena comunicación por el solo hecho de que se ve que es un chavo centrado ahora no sé si ese sea el caso yo me baso en lo que veo a veces en sus videos pero sabemos que los youtubers dan una imagen en video y realmente son otra en la vida real mi canal favorito o mi youtuber favorito sería Dashi XP el problema con este chavo es que hizo un segundo canal de videojuegos y vio que le resultó mejor el canal de videojuegos y dejó su canal principal el cual a mi me encantaba era comedia de lo que a el se le ocurría me encantaba su manera de expresarse me encantaba como de la nada podía hacer un video y te hacía reír YouTube es una de las mejores cosas que le ha pasado al entretenimiento y ha evolucionado muchísimo pero eso también ha abierto puertas a estupideces grandísimas como lo son las bromas falsas y esos son los que más odio en YouTube son los que menos me gustan son a los que más critico son pura gente o son amigos son familiares son gente pagada y la gente le sigue gustando esto a lo que hace que esto se convierta en televisión pura cochinada pura estupidez pura cosa falsa pero bueno es YouTube sigue creciendo y seguiremos viendo de todo bueno hijos míos hasta ahí el video del día de hoy si hago este tipo de tags es porque creo que son buenos para que la gente que te sigue pues te conozca un poquito más ¿no? yo entiendo que hay youtubers que usan este tipo de videos porque se les acabaron las ideas pero a mí me gusta hacer este tipo de videos pues para que me conozcan un poquito más ¿no? pero bueno no olviden darle like a este video y comentar lo que se les pegue la regalada la gana yo soy Mandrake y nos vemos para la próxima bye bye